El proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para este proceso electoral del 2022, en donde vamos a elegir Congreso de la República, consta de cuatro pasos. En primer lugar, los ciudadanos deben consultar la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduría.gov.co con efectos o para el efecto de verificar cuál es su lugar de votación. Y en ese caso, si su lugar de votación no coincide con su actual residencia electoral, debe realizar la inscripción correspondiente. Lo propio acontece cuando se consulten la página de la Registraduría y allí no aparezca su cédula inscrita. En ese caso debe realizar también la inscripción. En segundo lugar, a partir del 13 de marzo del año 2021, pueden acudir a cada una de las Registradurías del país a efectos de realizar la inscripción correspondiente. Vuelvo y repito, para variar su residencia electoral o para que se incluya en el censo en aquellos casos en donde se encuentre fuera del censo electoral y las causales de exclusión ya hayan culminado. En tercer lugar, debe presentar su cédula de ciudadanía. Es el único documento válido para efecto de hacer el registro correspondiente. Entonces, en este caso, se presenta la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la actual cédula digital. Con cualquiera de esos dos documentos se puede hacer la inscripción acá en el territorio colombiano. Para los ciudadanos colombianos que se encuentran en el exterior, ellos pueden, además de estos dos documentos, realizar su inscripción con el respectivo pasaporte correspondiente. Y en ese caso, es importante señalar que estas personas que se encuentran en el exterior, conforme el artículo 50 de la ley 1475 del año 2011, pueden realizar su inscripción en cualquier momento, en las oficinas consulares. Y en cuarto lugar, pueden solicitar su certificado de inscripción, la constancia de inscripción correspondiente, que es el formulario E4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!